Es el hombre más buscado por la policía en los alrededores de la capital estadounidense por provocar pánico y terror a sus víctimas. La mayoría, jovencitas, entre 15 y 20 años, ya lo han reconocido como el hombre fornido que en un descuido las atacó. Ellas, asiduas concurrentes a los centros comerciales, buscaban ropa cuando de pronto este sujeto, aprovechando que estaban distraídas, les cortaba los glúteos con un objeto filudo que después ellas reconocieron como una navaja. Son 11 mujeres del condado de Fairfax, en el estado de Virginia, quienes fueron atacadas en distintas ocasiones desde el mes de febrero. Era un poco difícil porque él es una persona y no sabíamos cuándo él cometió los crímenes. Las mujeres en esta zona de Estados Unidos están aterradas. Tengo miedo porque esas personas es una desgracia para nuestra vida y para cualquier persona. Oh my God. Este video fue clave para identificarlo. Aquí lo vemos ingresando a una tienda. Sus movimientos fueron captados desde el 14 de febrero. Por eso tiene orden de captura y como se presume que ha escapado a otro estado, se ha lanzado una alerta nacional. Los medios de comunicación lo conocen como el cortanalgas y han informado que las autoridades lo han identificado como el peruano Johnny Guillén, de 40 años. Todas ellas eran de cortes pequeños, de cortes de 3, 4 centímetros, pero les rompía el pantalón y a veces la ropa íntima. Y muchas veces las mujeres pensaban que se habían trabado con un gancho de las tiendas. Y otras que se daban cuenta de inmediato porque veían que estangraba su pantalón y se desmanchaba. Cuando buscaban a la persona que se les había acercado ya había desaparecido. El periodista Víctor Caicho del semanario Washington Hispanic dijo que la policía considera que Guillén tiene un raro perfil psicológico. Dicen que la conducta psicológica de esta persona la agrupan en un término que se llama parafilia. La parafilia es una desviación sexual donde la fuente de placer no se encuentra en el propio acto sexual, sino en otra actividad que la relacione. El peruano se encuentra en Estados Unidos desde el año 2000. Se sabe que es padre de familia y según su hermano, quien también vive en Fairfax, Guillén recientemente ha tenido problemas con su expareja. Las autoridades estadounidenses han invocado a las mujeres a no salir solas y vienen ofreciendo recompensa por cualquier información que pueda ayudar a capturar a este hombre conocido como el cortador de nalgas.